Una carroza de la compañía cervecera de Nicaragua impactó contra un árbol luego de que se desprendiera cuando era remolcada por un camión sobre la carretera que conduce de Juigalpa hacia el rama. El desprenderse la carroza del camión en el que era remolcado, este provocó que saliera sobre la carretera e impactara contra un árbol a un lado de la vía. Los hechos sucedieron precisamente en el kilómetro 147 y medio, frente a la Quinta Magdalena, comarca Santa Rita, sobre la carretera que conduce de Juigalpa hacia el rama. Según conocimos en el lugar, la carroza era trasladada hacia el poblado de La Palma, donde se realizaría el desfile hípico en saludo a sus fiestas patronales. A través de Crónica TN8 le hacemos el llamado a los dueños del vehículo, al igual que conductores de automotores livianos y pesados, a efectuarle sus chequeos mecánicos y conducir con mucha precaución. Más en esta temporada lluviosa. Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró frente a la entrada principal de la barrera municipal Vicente Hurtado Catarrán en la ciudad de Juigalpa, dejando como saldo a una persona con elecciones de consideración. Según testigos en el lugar, aparentemente la motocicleta TBS color negra era conducida por el ciudadano de nombre Ronaldo Baez. Este se movilizaba de oeste a norte e iba a realizar un giro hacia la izquierda, contra la vía, cuando el ciudadano Jordaniel Dávila Reyes, que conducía la motocicleta Génesis Montañera, con dirección de este a oeste, impactando casi de manera frontal contra la otra motocicleta que le invadió la vía. Ronaldo Baez, uno de los conductores, fue que se llevó la mayor parte, resultando con fracturas en los dedos de su pie derecho. El lesionado fue auxiliado por personas que circulaban por el sector y minutos más tarde por socorrista de Cruz Blanca, siendo trasladado a la emergencia al hospital comandante Camilo Ortega de Juigalpa, para ser valorado por médicos de turno. Afortunadamente, en este fuerte impacto de entrada de motocicleta no dejó víctimas humanas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales en ambas unidades de dos ruedas. Es importante recalcar que en esta época de lluvia, la institución policial siempre hace el llamado a los conductores a que tomen todas las medidas necesarias antes de salir de su hogar. Recuerde que su familia lo espera en casa. Los agentes de tránsito de la Policía Nacional serán responsables de determinar las causas de este hecho. Con cámaras de Carlos Alfonso Rodríguez en Chontales, María Auxiliadora Aragón, Bermúdez, Crónica TN8.